¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno, hoy os traigo un gameplay español minicraftina, es coña. Hoy os traigo una partida de 20 kills en solitario, una partida en la cual hago ¡pum! y mato a Nox... Bueno, mira, yo no voy a decir nada, pero ahí el título de la partida lo dice, bueno, del vídeo lo dice todo. Y pues nada, antes de dejaros con el vídeo, quiero deciros que os suscribáis porque hay muchísima gente que ve en mi vídeo y no está suscrita a Aronoway. Y pues nada, suscribiros, hostia, porque es que es... quiero llegar a los 200k... sí, sí, quiero llegar a los... no es malo, no, 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 no es malo, o sea, no, 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 yo creo que, yo creo que no es malo, ¿no? Que quiero llegar a 200k. Suscribiros y dejar un like. Ay, por cierto, estoy en directo en Twitcha. Es que es por el público de cada stream. ¿A qué te refieres, José? A ver, ¿vosotros qué opináis de que prefiera subir los vídeos que subo? ¡Míralo! A subir otro contenido. Es más editado y más currado entre muchas paredes y comas. Bro, ¿me estás diciendo que le he quitado...? ¿Me estás puto diciendo que le he quitado eso? O sea, estaba... el tío estaba a 10 de vida y le he quitado 8, creo. Fuck my dick, bitch. ¡Ah! Nice start. ¡Pero qué una lama! ¡A lama, lama! ¿Por qué no la he visto? ¿Vale, que te canse de mal? ¿Sigue viendo mal? ¡Hola! ¡Hostia! ¡Cámara! No sé, dejarla... Tío, no se enfoca, tío. Dejarla ahí un rato, no sé. Estará... Está cabreada. No molesta tanto, pero yo, ¿no? ¡Pero qué dice, ninja! ¿Sí molesta por qué te dime que sea guapo? Es que no entiendo. Está borrosa. No, 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 no. Vale, creo que... ¿Se escucha? O sea, ¿se escucha? ¿Se sigue viendo mal? ¿Muy, muy, muy, muy mal o soportable? Es que tengo buena partida, ¿sabes? Si no quiero enviarme con la cámara. Voy a saltar de una. Vale, espérate. Mientras que voy andando, intento arreglarla, ¿vale? No se lo ve ese ni en nada. Es simplemente la cámara. ¿Qué pasa? ¿Quién ha sido? Puto Giorgio de mierda. Jesús, toma, da. Me cago en la vida madre que me parió, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Soportable? No, no, tranquilo. ¿Tienes un tío delante de dónde? Vale, un segundo. Voy a arreglar la cámara. Ah, ya se ha arreglado. Hola. Ha sido un tras, Giorgio. Pegaron un susto y se ha arreglado. Nicky Tari, muchas gracias por el Prime. Y ojo, el copillo. Bien hecho ahí, regalándole la suscripción al pequeño Adriame B. Adriame. Adriame. Que joder, que guapo. ¿Cómo brilla el cabrón? ¿Verdad? Yo siempre brillo. Qué pena, tío. Siempre me pasa lo mismo. Me saco la polla en todo el... ¿De agua? Después no me encuentro ni al pop. Ni al popi. Ni al popi, popi. ¿Popi? ¿Popi eres tú? ¡Cacho! ¿Qué modos y teclados tienes? Hay comandos por ahí. Tú busca. Busca sin puto... No tengas miedo en buscar, ¿vale? Tú... Siéntete libres en poner comandos. Vale, vamos a seguir a Salti. A lo mejor ahí queda gente por ahí. Salti es frongo. A mi manera tú entraste a mi vida. Aunque creo que va a haber gente para allá, pero bueno. Vamos a salti es frongo. ¡Hostia! ¿Sabéis lo que he adivinado hoy? Hoy he adivinado el punto máximo de pegar un shot. O sea, de disparar. O sea, a que no sabéis cuál es la distancia más larga a la que se puede disparar. Ahí hay que fallo, ¿eh? Ahí hay que fallo de ahí también, ¿eh? Ahí hay que... Ahí que... Ahí hay que fallo. Ahí me explica qué puta gracia tienes que jugar así. Ahí... Ahí necesito saber, en serio. Ops. Pero un tonto. Necesitaba saber que... Casi muero, pero... ¿Me explicas si tiene gracia jugar así? I don't know. I don't know. Vale. Al menos nos hemos cargado tres. Creo que había uno allí con chuchuchu. Vamos para allá. Si tiene gracia. Si tiene gracia, correcto rato. Si parecía el gato y el ratón. Todo el rato ahí corriendo al pesado. ¿Cuál era la distancia? Ah, sí. Lo que estaba hablando. La distancia era 438, creo. No sé. Creo que eso sume... 438, creo que es el máximo que se puede disparar en Fortnite. Mínimo en Playgrounds. En Playgrounds es así. Porque lo he estado... Lo he estado... Comprobar en línea... En línea recta. En Playgrounds, en línea recta, lo máximo... Es... 438, así. Yo di uno de 475. ¿En Playgrounds, doctores? ¿En línea recta? Creo que no, eh. Lo estoy comprobando hoy. Y lo veréis en el vídeo del Giorgio. Y... Y lo máximo que hemos podido dar en línea recta, repito... Es... 438. 438. Copos, gracias por regalar la suscripción a Luciano11. Bonito nombre, Luciano. Copos, eres un grande hostia. ¿Cuántos meses lleva ya Copillo? ¿Por qué hice lo de en línea recta? No sé por qué. Me estoy diciendo que... Vosotros habéis hecho tiros mejores. Que no voy a dudarlo. Si me lo decidís, pues yo qué sé. Puede ser verdad. Eh... Y a lo mejor vosotros estabéis disparando de arriba abajo, de abajo arriba... Y pueden ser más metros. Pero en línea recta, lo máximo... 438, comprobado. No, Ares. Yo, en línea recta, lo que hemos dado ha sido... 438. Miraros el vídeo... Y... Y lo veréis. Miraros el vídeo y lo veréis que la bala traspasaba. La bala traspasaba cuando... O sea, se ve perfectamente... Que le estoy apuntando a la cabeza. Le doy a la cabeza y le traspasan la puta cabeza. Se ve perfect. Perfect, perfect. ¿Cómo haces para que te salgan... Lo que te apoyan los anuncios? Pues eso lo pone Twitch. Ah, eso lo pone Twitch. Vale, ahí hay gente. Va a ser una buena partida, ¿sabes? O sea, no va a ser... No me voy a cargar a 15 para hacerme un récord. Pero va a ser buena partida. A ver si podemos matar a bastantes. Con que mata 10 más, me vale. Con que llega 20, me vale. Qué mala suerte, tío. ¿Dónde vas, tonto? ¿Qué te crees que no soy yo, chaval? Pues le ha reventado la boca a este, cabrón, ¿eh? Le ha reventado la puta boca. Me ha quitado la kill, vamos. En la puta jeta me la ha quitado. No sé dónde está. Ahí, esa bullshit... No, por favor. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Chao. Crunch. Chao, bro. Portante. Sit down, bitch. Ruilo, 2007. Me cagaste, bro. 100 bitazos. Y como gracias por regalar la suscripción al puto Nightbot. Ocho meses lleva el puto Nightbot suscrito a mi canal. Ok. Ok, Nightbot. Ok, bro. Te sigo desde hace mucho tiempo y me encanta como juegas. Gracias, bro. ¿Como juego en general o como juego al Fortnite? ¿Cómo juego en general o como juego al Fortnite? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Uy! ¿Trampa? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Good play! ¿Habéis visto como he tirado en plan ahí a muerte? ¿A por él? Ok Vale, hay otro jugador allí Vale 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 ¡Gracias por los dos Menuda nombre, bro! ¡Gracias por los dos meses! Me gusta tu puto nombre, loco No, no cambies Sea así hasta el fin Vale, vamos a recargar ¡My bullshit! ¡Ojo! Creo que pudo 20, eh! ¡No me jodas, vida! ¡We can do it! ¡We can do it! A no ser que Diosito No quiere irme como un headshot We can do it, we can do it Mira, al fondo hay uno Vamos a ir a por él, que yo creo que es un poco palerilla ese O sea que, doctores No sé si está por el chat, pero con que Ha sido el tomate hoy, ¿no? Vale, este estaba aquí haciendo un poquito La ratix La ratix, ratix Only three, only three Ay, 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 eso que es ¡Woooh! ¡Let's go! ¡No es lo que te pasa, madre! Ok Ok, 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 ok Ok ¡Oh, fucking! ¡Gay! ¡Gay! ¡Suscríbete! ¡Vale! Vale, podemos llegar a las 20, ¿eh? Podemos llegar a las 20 Voy a generar 5 así Sé que es un poco mierda, pero quiero asegurarla ¡Hostia! Vale, he dejado una puta escopeta Está el agüero ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? 20 kills Bueno, empezamos fuerte hoy, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, empezamos fuerte hoy 20 kills, let's go Hostia Bueno, ¿quién tiene hambre? La mago Menuda puta partida Menuda fucking partida, tío Puig o